Tú no te imaginas lo que puede pasar Cuando se unen los más sueltos y el sinvergüenza Son muchas cosas las que pueden pasar Somos unos charlatas y aquí no hay vergüenza Vamos a matarnos, que mi combo no falla Vaya por lo suyo y vamos a la batalla Calla, que te faltan balas No se tiren, que te faltan balas Vamos a matarnos, que mi combo no falla Vaya por lo suyo y vamos a la batalla Calla, que te faltan balas No se tiren, que te faltan balas Siempre lo más tranquilo, ya que estoy dotado de muchos dones Sin malicio, sin tú, astuto como los jampones Jodo como dones, no como los tontos racones Soy denominado como el dominante de los dominados Ya mi viejera dominante, que agarra la pala y tome los controles Yo no seré sorprendido por su vida, ni tantas expresiones De bucones, haquetones, que pronto saldrán del coche Como los que son mariquita, nenita, un hombre llorone Y el gore del revés y los ven plazos como camarones Yo soy depredador de ustedes, depredadores Que aparentan tener dinero y de corazón uno pone Yo soy uno de los tantos, brollones Que se les gusta pagar las cuentas de juros por pecadores Cambiando el monopolio, cambiando nuevas negociaciones Tus dineros vengan por paca, los mios vendrán por drones Los mios vendrán por drones, vamos a ver chorro en lambones Es que si tiran, tiramos, quieren frontear, fronteamos Quieren pelear, peleamos, aquí estoy Es que si tiran, tiramos, quieren frontear, fronteamos Quieren rapear, rapeamos, y voy sin menos Vamos a matarnos, que mi combo no falla, falla Con lo suyo y vamos a la batalla, calla Que te faltan balas, no se tire Que te faltan balas Vamos a matarnos, que mi combo no falla, falla Con lo suyo y vamos a la batalla, calla Que te faltan balas, que te faltan balas Si el que tire va a matarte, duro va a arrollarte No pida más cacao, de cacao no vamos a darte No trates de esa parte, eso si que sería lo más bruto de tu parte No pido sin vergüenza, y la madre es el que diga algo Por mal, no con que tiren de la calle, no me salgo Te falto, algún día yo a culata, solo te estoy amando Mi hermano te mando, soy el que tira pa' matarte Duro va a arrollarte, no pida más cacao, pero va a darte No trates de esa parte, eso si que sería lo más bruto de tu parte Pendejo Tú no te imaginas lo que puede pasar Cuando se unen los más sueltos y el sinvergüenza Son muchas cosas las que pueden pasar Somos unos charlatanes, aquí no hay vergüenza Vamos a matarnos, que mi combo no falla, falla Con lo suyo y vamos a la batalla, calla Que te faltan balas, que te tiren Que te faltan balas Vamos a matarnos, que mi combo no falla, falla Con lo suyo y vamos a la batalla, calla Que te faltan balas, que te faltan balas Esto es Malacara Music, sinvergüenza Con Joey Randy Hey, hey DJ Yang Mister Green Best Que Grey Gracias por ver el video.